Los reos de la isla podrán contar con una biblioteca en la que podrán saciar sus tiempos de ocio. Así lo comentó el encargado de ese penal, Pedro Canul, comandante de la Fuerza Interinstitucional Policial. Esa situación, si bien nos adelantó que ya tiene un libro, parte de los libros que... El comandante va a concentrar en hacer eso para poder proporcionar a los internos para que puedan instruir en lo que gusten. El comandante mencionó que dicho lugar ayudará a que los internos se acerquen más a la lectura y puedan aprender de los buenos valores que rigen en la sociedad. Sí, efectivamente de eso se trata, mantenerlos ocupados la mayor parte del tiempo para que puedan aprovecharlo lo mejor posible. Asimismo, resaltó que en los próximos días se estará acondicionando un área que servirá como un salón para tener una biblioteca y los reos puedan hacer uso de ella. Sí, podemos acondicionar allá un área para que puedan ellos darle lectura a los libros o se les puede proporcionar y así. Hizo mención que todo aquel que desea donar un libro lo puede hacer llevándolo a las instalaciones del Cerezo y debe ser libros enfocados a una sana lectura. Sí, todo lo que sea lectura en libros, en cuanto a primaria, secundaria o bachillerato, hay unos que están ahí estudiando eso y serán bien recibidos. Con imágenes de Julio May reportó para Notivision, Landy Vera.